¡Vamos! ¡Vamos! A ver chicos, vamos a ver también. Las creencias que están haciendo aguas de cachitos, todas las bajas, ¿eh? Para menos rata. Para Francisca y toda la gente ahí. Una rata para nada para chicas, todas las bajas y el barrio del antropil. Muy buenas tardes. ¡Hacemos la música! A ver, vamos revisando el vózco con el caché. ¡A ver! ¡A ver! ¡Sí! ¡Fuiga! Aguante los basones Amigo en el E para Maurito Suelen y dice así Así lo va a arreglar Así lo va a arreglar Venga Venga en la carrera de sus nidos Para los dos que andan por ahí Puede diferer Un adelanto a mi encubinada Me dices claramente lo que quiero Ya me conocen que mi de mi cara Nos ha puesto mi vida en mi caldero A ver si no Si no se te ilisa Me dices